que piensen que tienen una realidad cuando ni siquiera lo es, güey. Porque, por ejemplo, a mí me decían mucho de que es que tú llegaste a colgarte de Lolo y Badía, ¿no? Así. Y yo es de... No, carnal, yo tengo trabajando con Lolo y Badía antes de que fueran leyendas legendarias, ¿no? Yo trabajo con ellos desde late night. Antes, desde eso, güey, hacíamos estando juntos, güey. Entonces es así como que no conoces nada, güey, y vienes a decirme qué es lo que está pasando. A nosotros nos encanta una teoría, güey, que hicieron ahí los fans con con Badía y con Gabe, güey, en donde dicen que Badía y Gabe son gays y andan porque el papá de Badía es panista y hace un desmadre, güey, ¿no? O sea, y que para que no se vea mal, pues Gabe tiene preferencias por las mujeres y Badía, pues, es gay, entonces andan ahí. Y nos encanta esa teoría, güey, y hacemos tanta mofa de eso, güey, o sea, de ver, ¿de dónde sacan estas mamás? Una vez me dijeron a mí que mi hijo, güey, yo acabo de ser papá, que mi hijo era hijo del producto, del switchero de cámaras de leyendas legendarias, ¿no? ¿Qué? Así de, bueno, pues a menos de que en la cuarentena se haya metido a mi cuarto, güey, cuando yo no me di cuenta y se haya trampado mi esposa, pues a lo mejor, ¿no? Pero hacía un chingo de teorías, güey, o sea, la gente sin saber, güey, te dice cosas, ¿no? Y eso es por eso que te decía, es que no deberían de tener vos ciertas personas, güey, porque luego las otras personas dicen así, pues que ahí andan diciendo, ¿no? Y eso es un telefonito descompuesto, güey, y eso está peor, güey, que te digan un chingo a tu madre, un chingo a tu madre, güey, no lo hemos dicho todos, güey, esta mamá me ha dicho chingo a tu madre, güey. ¿Qué, güey? Oye, cuéntalo lo que nos contabas afuera del aire, güey, de lo que te dijeron. Esa está bien culera. Ah, sí, claro. La la segunda vez que yo fui al show de Don Peter, este, que sí, mira, respeto a los pitereños, son duros, güey, son, híjole. Sí, los fans del show de Don Peter, güey. Madre, güey. Sí, yo soy fan del show de Don Peter, pero casi no comento, güey, no van a hacer mierdas y ahí se dan cuenta que soy fan. A mi pobre eslobo que también eslobo saludos de la Corpo Cacarriza, este como me lo trae. No creo que nos vea, güey. Tomándole saludos. Lo menciono. No, son muy duros porque también hay quien trae este pedo, no? A mí una vez cuando fui, alguien puso un comentario así de no, yo conozco a Jonás y una vez intentó violar a no sé quién y Carlos me dice güey, ya viste esto? Y yo qué pedo, güey, pero puta, yo me cagué. Obviamente también yo no tenía como este pedo de que me, de que se me iba a acabar la carrera porque yo no tenía una carrera de comediante, pero sí dije verga, si yo tuviera una esposa, una, o sea, está cabrón. El hombre que viaja en el tiempo después, pues, si le puso al güey, oye, no mames, güey, qué pedo con esto? Averigua y el güey como que se echó para atrás, pero sí hay como dice Borre, hay cosas que que ya te afectan de otra manera, güey. Que sí son muy delicadas y más ahorita en este tiempo, en este no. Y sabes que Jonas, que aunque aunque no sea, aunque sea solo por internet, pues ya hemos visto güeyes detenidos por denuncias en internet, güey. O sea, ya está ahí en cabrón el hacer una una afirmar algo así en redes. Yo pienso que eso sí ya debería de ser hasta un delito, cabrón, porque estás, estás, está. Sí, eso ya es otra cosa. Y volvemos a lo de ahí volvemos a lo del anonimato. O sea, hay que ver si esa gente se anima a hacer esas acusaciones infundadas. Si tiene que poner su nombre y su cara. Vos sabes que yo leía un estudio también preparando el episodio de hoy en el que decía que es inevitable, decía un especialista en redes que, o sea, ellos decían que que Internet es un estado fallido, no? Sí, claro. Internet es un estado fallido en el cual se intentó tener un ejercicio de la democracia y de la libertad que no ha existido nunca y a lo que se llegó es a esto lamentablemente y que es inevitable y que lo que y que lo que va a pasar es que se va a construir una red de nichos en el cual uno solamente va a hablar con gente que piense como uno para evitar la confrontación, la agresión y que entonces cada vez va a ser más pequeño el espacio en el cual existan conversaciones en las que haya desacuerdo porque es muy difícil que no se llegue porque además nosotros somos más grandes. Yo me acuerdo cuando estaba en primer año del secundario me hicieron leer un artículo que se llamaba para no perderse en la Internet año 1925 y ni sabíamos lo que era este y y este y pero hay gente que se crió en esto y que ya ve hasta naturalizada la idea de plantarse y de sentarse a insultar a agredir. Bueno, el bullying ha llegado a niveles que nunca nos imaginamos porque nosotros nos 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 la agarramos con alguno. Creo que todos fuimos bullying y buleados en me imagino en esta mesa virtual, pero se terminaba en el edificio en el que estabas del colegio de lo que sea. Ahora es inagotable y creo y bueno, lo que decía este esta persona es que se va a llegar a un lugar en el que uno solamente entre a su red, a su red de seguridad en la que y eso es perjudicial porque así como nosotros tenemos en el caso nuestro, la mayoría de nuestras agresiones son temáticas. No sé, hacemos un episodio sobre mormones, nos insultan cientos de mormones, hacemos un episodio sobre la luz del mundo, nos amenazan de muerte cientos de luz mundianos, pero pero también hay gente que debate y que plantea cosas interesantes y eso se va a terminar acabando porque nadie va a querer exponerse a la agresión a la y entonces lo que decía esta persona es se va a terminar transformando en en una red de tribus en la que solo vas a ir a confirmar lo que vos ya decías porque nadie va a querer seguir en la confrontación que es entendible porque como decía creo que Jonas lo decía si te duelen en un punto si vos podés reírte podés pero hay alguna que te van a decir o lo que decía Mario te va a pegar porque es inevitable que sea así y está bien que sea así no está mal que te lo hagan la diferencia de la escuela wey era de que cuando ya cruzabas o por decir en cualquier otro lugar donde tuvieras un conflicto con bullying creo que si existía esta línea de cabellerosidad wey de wey te ardiste neta discúlpame wey discúlpame no estás conforme nos damos en la madre no y es bonito wey es bonito darte un tiro wey está chingón wey sentir un vergazo wey y regresarlo wey y aquí no tienes esa pinche oportunidad wey de agarrarte a los hijos de la mierda wey que te están diciendo cosas wey y es que tenías al valiente que duraba hasta que el cobarde quería y además acá te están insultando del otro lado del mundo cabrón yo vi que alguna vez si lo planteé en duques y si me hubiera gustado que pasara obviamente esto era como en una como que broma no broma y si lo dije no o sea de al chile poner un pinche ring y decirle a todos vénganse va ahora venga papito santo acaso y el jonas es boxeador wey eras boxeador no con poco si le pegas al box jonas si si cuando era joven no pero si me hubiera encantado también a lo mejor no por mamador pero como experimento social si decirle a la banda órale pues va wey vámonos soltemos el anonimato como bien dice vasco y si de verdad tanto que hago o tanto te molesta el pedo vamos a hacer como como box vamos a hacer un expar y vamos a rompernos a darnos golpes porque si esto se trata de agresividad y de violencia que mejor sacándola a putasos y me hubiera encantado ver que hubiera sucedido me digo igual como experimento mamador ver la convocatoria ver si la gente se animaba ver si al final alguien que eso hubiera sacado mucho de pedo si tuviera todo como el coraje arraigado decir si me voy a subir a pegarle un wey que no conozco que dice algo que no estoy de acuerdo en redes sociales y lo voy a lastimar obviamente cosa como experimento social está está cabrón no y también eso es un pedo más escuchar bien cursi pero como de amor wey al chile wey o me acuerdo mucho muy tan con un ejemplo bien pendejo pero una vez en that 70 show se pelean en lo que el eric forman wey con este height no se pelean y se tiran a agarrar putasos y llega el papá de uno de el red llega y les dice así como que quita un sillón y le dice vale pues están imputados dense una putiza no no pues entonces no están imputados ya cállense a la verga pinches qué genio es cierto wey es cierto o sea nada te puede molestar tanto como para perturbarte tu tranquilidad wey y menos un podcast cabrón eres hijo que no mames empúzate con el pinche peje wey empúzate con con lo fácil que dejar de escuchar no con tu mamá cabrón enójate yo decía lo que estamos hablando y lo que está detrás de todo esto es esa impunidad de la agresión y de sentirnos más poderosos y más malos que el otro cuando podemos y cuando nos aseguramos la impunidad y el bullying es eso y no no hay no hay mucha diferencia entre ser el malo de la clase o el malo que molesta a otro porque se sabe más poderoso porque se sabe más simpático porque sabe que el otro no va a responder lo que pasa en las redes es exactamente lo mismo yo tengo un caso personal yo soy bastante amigo de un jugador de fútbol que fue que es muy conocido no sé si a ustedes les gusta el fútbol borre y jonás pero José Luis Chilaverde un arquero de paraguay que fue varias veces mejor arquero del mundo y bueno era un jugador muy odiado claro bueno yo aparte soy hincha de vélez que es donde él brilló más más que nada en la selección de paraguay y en vélez pero a mí me ha pasado él era el jugador más odiado del fútbol argentino todos lo insultaban lo insultaban lo insultaban y que le decían además iban siempre hacia hacia el racismo porque es paraguayo y acá en argentina se es muy muy racista hacia los paraguayos eso decía él no que él era odiado porque bueno y él hizo lo que decías de Tyson él lo usó como una herramienta a su favor y él lo hizo su fuerte me van a odiar voy a ser el más odiado pero a mí me ha pasado caminar por la calle con él y se le tiran encima para pedirle fotos para pedirle saludo para pedirle la mano para y no no me tocó y mirá que he caminado muchas veces con él no me tocó una sola vez que alguien lo insulte no a mí me insultaban a mí me insultaban pero eso es la eso es la historia de mi vida a mí me insultan más en la calle que en el podcast de hecho para mí el descanso donde donde me dejan de insultar es un refugio es que güey a huevo van a pedirle fotos al cabrón que se atrevió a escupir la roberto carlos en la cara güey pinche gargajote güey con sangre ibas a madre sí 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 todas sus todas sus historias lindas yo creo igual también con lo que dices pasa mucho este pedo que a lo mejor suena mucho cliché pero siempre te llama más la atención a veces el 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 villano el el antihéroe no hay yo me acuerdo igual cuando estaba morro obviamente me llamaba más la atención los malos güey o los que hacían la la maldad en las caricaturas güey y si tiene como cierto charm estas estas personas porque creo que también yendo a la naturaleza del humano a la naturaleza del del hater ellos van a hacer las cosas que ellos que tú o que estas personas no serían capaces de hacer o sea a mí por ejemplo me pasaba no que de cierta manera mucha gente me decía es que me caes bien porque o sea te odio pero me caes bien porque tú estás haciendo cosas que yo no haría y era muy claro en público güey ajá exactamente o decir lo que decías no obviamente no soy chilaver ni tyson pero sí decir algo muy de la chingada muy fuera de contexto o mentarle la madre no sea cualquier pendejada entonces tienes como este tiene esta banda de hoy y eso yo quería decirlo pero lo dijo este güey y no sé a mí me parece luego que sucede yo ahí les tengo un dato que para complementar esto que dice jonás que está buenísimo chequen esto en dos estudios este de más o menos 1215 personas salió que hay una correlación positiva entre los que se identifican como trolls y características de personalidad maquiavélicas trastorno antisocial de la personalidad y sadismo güey entonces los que se ahora te van a insultar más Bobby les acabas de decir sádicos ahora te van a insultar con más gana por decirlo pero no me importa porque ellos ya lo son y checa esta parte del estudio está está mejor güey se encontró en este mismo estudio que estas características en un 92% de los casos son pito chico checa esto esto tiene también se ve más en quienes más comentan o sea la actividad favorita de este perfil de personaje en internet es comentar y se encontró que otras actividades en internet como chatear o ver videos no tienen esta esta correlación entonces lo que sugiere este estudio no no lo pintan como que es seguro pero lo que piensan estos autores es que quien es maquiavélico narcisista antisocial y sádico en los comentarios probablemente sea igual en la vida real pero menos porque no porque está inhibido no tiene esta desinhibición que le den el internet y aquí entra también lo que dice mucho el vasco el anonimato claro estar ahí que ese es otro gran hilo conductor de esta banda el anonimato la atención el hecho de este hijo de su reputísima madre está haciendo las cosas que yo quiero hacer o que a mí me encantaría estar parado en una en un medio y decirse en que dios no existe hijos de la verga o insultar a por peapá o ser borre oye la otra que veo la otra que veo también es que este tienen como que este esta oportunidad de decirle a la gente que se atreve a hablar en público o a un público determinado este que está mal o sea es esa ese ya te escuché no pienso como tú porque tú piensas y tú piensas mal y esto te lo voy a decir y te voy y tengo el derecho de insultarte porque pues para qué hablas en público no entonces este los que hablamos en público pues no mames a huevo nos vamos a equivocar en algún punto seguro es nadie es nadie que hable en público siempre va a decir cosas que son correctas no coherentes o probablemente fuera de contexto alguna vez vamos a hablar y esos errores y lo bonito es que puedes enmendarlo no decías que aquí la cagué y dije no no era así pero las personas que tienen que están viendo de afuera se deben de sentir como legitimadas para decirte este tú estás mal y yo estoy bien y como yo estoy bien y yo no estoy ahí te voy a te voy a exhibir en todos lados y en todos te voy a publicar y no te voy a soltar cabrón te voy a estar voy a cortar ese pedazo donde la cagaste y te voy a subir a todo lo que yo pueda todo lo que dé mi alcance entonces este es esas esa creencia que que estás legitimado para decir lo que sea y como sea este yendo hasta un discurso de odio por ejemplo este creo que es algo que volvemos al punto de lo que hablábamos a Pascua hace rato que de alguna manera si debería de tener una identidad la persona que habla porque a veces se raya en lo ilegal llevamos chino como una hora más una hora yo soy yo soy el chino de este podcast pues qué rica plática amigos este qué opinan del tema o sea que yo que yo creo que o sea lo que a mí más me se me grabó de la investigación fue esta parte de que la desinhibición pues si tiene toda esta parte negativa pero está cabrón que también tenga esa parte positiva y de cómo la gente se desinhibe y pues si interactúa con con los que estamos de este lado pues creo que eso es lo rescatable no hay pues para la gente allá en casa no sean haters amigos por favor no lo hagan ustedes qué opinan yo creo que lo que hay que aprender es o sea que es muy difícil y nosotros yo estoy teorizando porque no nos ha pasado tanto todavía como le pasa a Borre o le pasa a Jonás que Jonás igual lo explota por un lado que es proactivo pero igualmente creo que hay que hay que aprender a ignorarlo porque no va a cambiar incluso yo creo que si uno se vuelve el que les contesta te van a empezar va a ser exponencial que aparezcan más y más y más porque les contestas entonces creo que hay que hacer la difícil tarea de hacer como que no existen porque además siempre van a tener la última palabra porque como su palabra es el insulto y la tuya es el argumento ellos siempre van a tener la última palabra entonces hay que aprender a a ignorarlo Durán tú qué opinas este no yo creo que no tengo nada que agregar es todo lo que dijo Vasco es este esa idea de de creer que todo lo que esa idea que me decía mi mamá de chiquito de si no tienes nada bueno que decir cabrón no digas ni madres pero hay mucha raza que no lo canta pero este me gustaría escuchar las conclusiones de de Jonás y de Borre adelante adelante por favor yo por ejemplo en tono de broma pensaba no si vas a ser un hater sea un hater gracioso sea un hater que nos haga reír a mí el último que me pusieron que de veras me dio mucha risa fue a hablé sobre el maltrato animal y sobre el veganismo y una persona me puso Jonás es un imbécil porque no sabe que el cerebro humano evoluciona por lo que come y yo dije hola verga me dio un chingo de risa así dije verga esos son los chidos pero está hablando en serio comedia involuntaria wow felicidades y obviamente también ya creo que llegué al punto donde he decidido contestarles con vaciladas mano decirles vaciladas pero regresando creo que aquí lo importante es uno si analizar esta situación del anonimato ver hasta donde llega ver que tan poderoso puede ser el hecho de que tú tengas toda la libertad o libertinaje de poder comentarle a alguien algo sin saber o sin conocer si hay un contexto atrás hasta donde puede llegar porque si pegan si llegan y si puede haber un problema y obviamente también como dices creo que me quedo con algo que me movió un chingo nunca se acaben porque es verdad o sea creo que si esta banda debe de cumplir esa función para muchas situaciones que a nosotros nos benefician y que creo que también a ellos y pues ya amigos ya pueden pueden ir a mi canal de youtube a insultarme mira ¿cómo te encontramos Jonás cuéntanos es arroba fierro Jonás y creo que el canal de youtube es Jonás el peor fierro canal de youtube eso muy bien borre este yo creo que lo único bueno que ha hecho un presidente mexicano es haber dicho el respeto al derecho que no es la paz la frase por excelencia y lo digo así por este porque a mí en una ocasión en un que fue de ellos a a mí la neta me caga el señor de los anillos wey discúlpenme si alguno de ustedes es fan a mí me me va a sonar en este momento me super aburre wey sorry no 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 ahora sí que cada quien sus gustos eso es algo ajá es algo de gustos wey a mí no me gusta me aburre un chingo todo lo que tenga que ver así con medieval y todo ese rollo o que usen espadas no sé wey tengo un pedo pero el caso wey es de que hicimos un que fue de ellos del señor de los anillos y yo lo tomé muy a la ligera porque era un tema que no me gustaba no era así con que pues male verga wey así pues sí a lo mejor ya se murió ese actor y la chingada no y la neta wey este comentario ha sido el comentario más respetuoso y más y que me ha dado un cachetadón así de me dolió más que un que uno de hate wey me dijo el wey sí wey no te gusta pero tú le debes algo a tu público por el simple hecho de estar creando contenido y debiste habernos tenido respeto verga wey sentí bien feo wey sentí bien feo que me dijeran eso con buenas palabras wey con no sé es como cuando llegabas pedo a tu casa wey y tu papá nada más te acababa viendo así con cara de no o sea sí eso fue un sentimiento así de que más que un regaño cualquier otra cosa defraude a alguien ¿no? y defraudar a las personas siento que es algo muy culero wey también hay unos hijos de la verga que se meten más en la vida de uno ¿no? entonces este creo que sí debemos de ser un poquito más este empáticos wey me gusta el hate wey y lo recibo wey y y como lo dije en el programa aquel wey de Alex voy a ser a huevo wey que me dejen odiar wey y si no lo logro ni pedo wey voy a ser wey que que les guste por lo menos o que no les incomode mi presencia ¿no? y creo que es eso wey es creo que todo hay una forma en la que todos nos podemos llevar en paz wey y es escuchando a Bob Marley totalmente creo que yo hablo por los tres cuando les digo que aunque les caiga el hate en redes aquí en herejes ambos son muy apreciados y muy queridos y ojalá vuelvan pronto amigos y su gente también todo y no van así sea manis eso le mando un saludo a a Naye y a Félix que les encanta el podcast y Naye nos nos escucha cuando viene la carretera de Toluca entonces hay un abrazote muchas gracias y si no queda nada más que agregar este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar diré que ese es el podcast venga adiós chau oh no